8 de la mañana con 2 minutos, cualquier novedad o denuncia que tengan en su sector por favor nos pueden hacer llegar a nuestro whatsapp 096 93 55 555 ahí nos pueden enviar cualquier situación que ustedes tengan en su sector vamos con el desarrollo de la información Junior Roldán alias JR conocido como uno de los cabecillas del grupo delictivo Los Choneros fue detenido horas después de haber salido de la cárcel regional de Guayaquil tras la prelibertad que le otorgó un juez Roldán se movilizaba con custodia policial por el sector de la vía Asalitre cuando fue atacado con disparos por sujetos desconocidos ante esto los uniformados también respondieron en medio de una balacera la policía detuvo a 30 personas incluido a Junior Roldán portando armas de grueso calibre y por ese motivo también fueron trasladados a la unidad de flagrancia para la formulación de cargos según las indagaciones de la fiscalía los detenidos serían parte de la custodia de Roldán pero el ministro del interior Juan Zapata indicó en su cuenta de Twitter que los detenidos son quienes atacaron a Roldán y que en el momento de la aprehensión portaban fusiles, pistolas, granadas y municiones y además hizo un llamado al sistema de justicia a trabajar unidos por la seguridad algunas personas señalaron que se escucharon detonaciones y que el operativo generó obviamente un verdadero congestionamiento vehicular en la zona y también en las vías adyacentes lo detienen nuevamente entonces a Junior Roldán cabecilla del grupo delictivo Los Choneros y también a 30 personas más habrá que ver qué es lo que arrojan las investigaciones o los informes que se tengan más en las próximas horas sobre este operativo que detuvo a 30 personas armadas con fusiles, granadas, en fin y entre esos está pues el cabecilla o uno de los cabecillas del grupo delictivo Los Choneros Junior Roldán son las 8 de la mañana con 5 minutos vamos con más noticias y detienen en cambio a 14 presuntos integrantes de la banda delictiva Los Lobos tres de ellos, escúchenme bien son menores de edad tras varios operativos que ejecutó la policía en el sector de sociovivienda en Guayaquil en poder de ellos se encontraron armas, municiones y explosivos la policía ejecutó un mes operativo en sociovivienda 2 en el noroeste de Guayaquil los agentes allanaron 14 viviendas lo que permitió detener a 14 sujetos quienes serían integrantes de la banda delictiva Los Lobos según la fiscalía ellos habrían participado en los actos terroristas registrados en noviembre pasado son los ataques terroristas que se generaron el primero de noviembre y sobre todo que están posiblemente vinculados al asesinato del señor cabo Félix Contreras de nuestro héroe policial también Romen Chunata tres de los aprehendidos son menores de edad como parte del operativo se incautaron tres vehículos cuatro armas de fuego, trece celulares, cincuenta municiones y explosivos se dedicó a la colocación de bombas el primero de noviembre fue un trabajo de todas nuestras unidades especiales les cuento que tenemos siete unidades fuertemente dotadas capacitadas y con mucha experiencia que nos ha permitido vigilar, identificar y neutralizar a estas organizaciones los detenidos fueron trasladados a la unidad de flagrancia y los adolescentes quedaron aislados Jorge Celi Telerama Noticias ocho de la mañana, siete minutos la inseguridad en Guayaquil continúa miren estas imágenes un hombre fue asesinado con siete disparos en las calles 19 y Vacas Galindo en el sur oeste de Guayaquil la víctima tenía 25 años de edad circulada por ese sector por Vacas Galindo y la 19 o la 19 y Vacas Galindo cuando sujetos desconocidos en un auto le dieron bala lo acribillaron la información y las investigaciones establecen que el fallecido tenía antecedentes penales por asociación ilícita de ahí que la policía no descarta que este crimen esté relacionado a un ajuste de cuentas por todos lados este hombre asesinado entonces con siete disparos en definitiva bueno y en otro hecho un delincuente en cambio asaltó a la dueña de una tienda ubicada en la ciudadela Montebello en el norte de Guayaquil miren eso el pillo llega si y forcejea la dueña de esta tienda miren ustedes el tipo está armado a Dios gracias no se le ocurrió lanzar un disparo pero la pobre señora pelea por su por su negocio increíble y claro la fuerza del delincuente o del hombre le permite cometer su fechoría increíble increíble la comerciante fue llevada a un hospital al presentar varios golpes en la cabeza increíble como puede existir gente así ese forcejeo que tuvo la dueña del negocio con el antisocial le generó pues golpes en la cabeza y tuvo que ser llevada hasta un centro de salud al hospital y el delincuente alzó con el santo y la limosna ¿no? y se le llevó ya usted sabe el dinero de las ventas el celular y lo que encontró ahí en la viada porque la mujer armas tomara hay que darle gracias a Dios que solamente recibió golpes porque si no otra hubiera sido otra hubiera sido la historia por más que gritó pidiendo ayuda la propietaria del negocio no pudo evitar este asalto los moradores de ese sector de Montebello ciudad de la Montebello en el norte de Guayaquil piden un mayor patrullaje en la zona son las 8 de la mañana con 11 minutos vamos a hacer la pausa regresamos enseguida 8 de la mañana con 12 minutos el municipio de San Borondón conmemoró los 17 años de parroquialización de la puntilla y en su intervención el alcalde Juan José Yunes destacó las obras que ejecuta su administración en áreas como lo social el tema de la seguridad y también el tema de salud el alcalde Yunes agregó que su ciudad San Borondón es el ejemplo de una inversión utilizada correctamente bajo un plan de acción dirigido al beneficio de sus pobladores a través de cuatro ejes la modernidad la innovación la planificación y la sostenibilidad considerados como ejes fundamentales para el desarrollo de esta localidad guayacense la seguridad como un eje principal de esta administración desde que nos entramos en la administración municipal creamos el plan San Borondón seguro un plan en el que no solo se ha invertido más de 13 millones y medio de dólares sino que es un plan que hoy con gusto podemos decir que está dando resultados son más de 3.300 emergencias atendidas tenemos nuestro centro de monitoreo el más tecnificado del país por cierto pero son más de 3.300 llamadas de auxilios atendidas entre las cuales podemos resaltar las 27 personas que han sido detenidas aquí en San Borondón las cuatro bandas que han sido desarticuladas gracias al trabajo del plan San Borondón seguro bien por estos 17 años de la par realización de la puntilla un polo de desarrollo ahí en el cantón San Borondón bueno